Nuevamente bienvenidos y comenzamos con la información. La Secretaría de Salud de Medellín le hizo un llamado a la Contraloría General de Medellín para que socialice el informe relacionado con el impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la población. El informe que mide el impacto de la contaminación atmosférica y que fue revelado por la Contraloría General de Medellín dice que entre 2002 y 2016 en la ciudad murieron 22.952 personas por enfermedades respiratorias agudas, cifra que según la Secretaría de Salud no coincide con sus registros. Anualmente nos da 4.560 personas por era, pero las enfermedades respiratorias agudas tienen varias causas, no vamos a decir que todo es por contaminación atmosférica. No son realmente por enfermedad respiratoria aguda, es multicausal, o sea son todas las causas de mortalidad que tuvimos en la ciudad de Medellín por algunas enfermedades. Otro punto en el que difieren las dos entidades es en el incremento de las enfermedades respiratorias en los periodos donde se registran episodios de contaminación. Vimos que el comportamiento de la contaminación atmosférica en la ciudad es bimodal, ¿qué quiere decir esto? Que tiene unos picos muy importantes en marzo y en octubre y allí se disparan las consultas por enfermedades respiratorias agudas. En los últimos años no hemos tenido, es más, en estos últimos años han bajado las consultas de enfermedad respiratoria aguda, entonces eso es lo que queremos ver, qué tanto se relacionan o no con los picos de contingencia ambiental. El informe de la Contraloría General de Medellín también revela que los vehículos diésel contaminan un 134% más que los que emplean gasolina, dato que será analizado por la administración municipal. Las zonas más contaminadas de la ciudad son Estadio, Laureles y Belén, seguidos por La Candelaria, 12 de octubre y Manrique. Nosotros tenemos que hacer una revisión clara con el grupo de epidemiólogos y expertos que tenemos en la Secretaría de Salud para analizar estas causas. La Secretaría de Salud de Medellín reveló que de 2017 a 2018 las consultas por enfermedades respiratorias agudas en la ciudad se han reducido en 50.000 casos.